Buenas noches, ¿quién es este jovencito? Ustedes saben, se llama Armando Barrios, mi hijo. Él, él, aparte de ser cantante, también lo mandé a patados a la universidad. Él es administrador de empresa y ahora esta noche sí que me da una sorpresa. A ver, bueno, tantas cosas bonitas te han dicho toda esta noche. Solamente te puedo decir que en representación de todos tus hijos, que te queremos tanto, ¿me permitas cantar una canción contigo? ¿Ya? Gracias. Mita, mita, pues. No te vayas, no te vayas. A ver, a ver, a cual más. Me engañas, mujer, con el mejor de mis amigos que fue. Como un hermano y con él te encontré, y a los dos perdoné. Un día te vi, el corazón y mi alma te vi, ingrata mujer, me enamoré de ti. El engaño fue la causa de mi desgracias. Pero te quiero todavía, a ti, mujer, me engañas, mujer, con el mejor de mis amigos que fue. Como un hermano y con él te encontré, y a los dos perdoné. Perdóné.